Héroes se puede ser todos los días, pero el verdadero héroe es el que sacrifica su heroísmo al bien de su patria. Los últimos soldados de la Guerra Fría Obra original de Fernando Moraes, adaptada para la radio por Manolo Ramos Asesor Amado Agramonte Dirección Carlos Alberto Valdivia Quiero que hablemos así, ¿eh? Con comodidad. Porque hay varios días... Es más, Irmita, desde que llegamos aquí te noto muy preocupada y necesito que me digas lo que te pasa. Es... ¿Tienes algún problema? Es sobre aquel hombre que nos trajo en su carro el día que papi nos fue a recibir en el aeropuerto, mami. Yo he visto su foto en el periódico cuando estábamos en Cuba. Lo acusaban de terrorista y asesino. La inesperada revelación de Irmita sumerge a Olga en un estado de desconcierto que no consigue disimular. Tiene que desviar la mirada del rostro sereno de su hija para intentar reponerse. Tienes que haberte equivocado, Irmita. Tu padre nunca se reuniría con ese tipo de gente. Pero era igualito a ese hombre que te digo. Yo vi muchas veces su foto en el periódico. Ya te digo. Se parecería, pero no es el mismo. René jamás se reuniría con un terrorista. Bueno, ¿te gusta este apartamento? Sí, pero allá en Cuba me sentía mejor porque tenía muchos amigos. Aquí también harás muchos amiguitos. Verás que te sentirás como allá. Lo importante es que ahora estamos al lado de tu padre. Que somos una familia y que no vamos a separarnos más. René, René, ¿estás dormido? No, mi amor, no. Ambos están acostados boca arriba sobre la cama. Al escuchar el llamado, René se vuelve de lado y se abraza a Olga. Ella se pega más a él y por varios segundos queda así, quieta, sintiendo como late apresuradamente el corazón de su marido ante su cercanía y su contacto. Entonces busca sus labios y deposita en ellos un beso apasionado. Es igual de intenso que a principios de conocernos. Solo que más profundo y emotivo. ¿Qué cosa? Nuestro amor, René. Cuando estoy así, abrazada a ti, siento como si todo a mi alrededor se detuviera. Yo igual, Olga. Yo igual. Las quiero mucho a ti y a la niña. No sé cómo conseguí vivir estos cinco años separado de ustedes. Cada día, cada hora era una prueba de fuego que debía soportar. No vamos a pensar más en eso. Olga se separa un poco de él y lo mira intensamente directamente a los ojos. ¿Qué me miras? Cuídate mucho, mi amor. Me juro que lo harás. Claro que lo haré. Mi vida ahora tiene mejor sentido, Olga, porque estamos todos juntos al fin. Tengo que vivir por mí, por mi niña, por ti. Hoy la niña me dijo algo. ¿Qué te dijo? Me habló sobre aquel hombre que nos trajo en el carro hasta aquí, hasta este apartamento, cuando nos vimos allá en el aeropuerto. Pero, ¿qué cosas te dijo sobre él? Me dijo que ella ha visto su foto en el periódico, allá en Cuba. Que lo acusaban de terrorista y asesino. ¿Eso te dijo? Sí. ¿Quién es ese hombre, René? Él es Ramón Saúl Sánchez. El jefe del movimiento Democracia en el cual trabajo. Olga, yo tuve que buscar trabajo, aunque fuera como piloto ahí. Sí. Ese grupo... No digas nada más, mi amor. Sé todo. ¿Qué sabes todo? ¿Qué sabes qué, Olga? Sé a lo que te dedicas aquí. Casi se siente en la cama por la sorpresa, pero una mano de ella va hasta la boca y le coloca un dedo sobre los labios solicitándole silencio. René vuelve a acostarse y ella acerca su boca a uno de sus oídos. Ellos me dijeron que eres de la seguridad del Estado, pero no tienes nada que temer de mí. Antes me dejaría matar, que hacer o decir algo que pudiera comprometerte. Si tu seguridad depende de mí, puedes estar seguro que jamás lo sabrá nadie. Por unos instantes, René se queda callado. Es como si no encontrara las palabras necesarias para poder comunicarle a Olga sus sentimientos. Finalmente, pasa una mano por su cara en una caricia leve, cargada de infinita ternura. Esta es una misión muy importante, Olga. Se trata de salvar a Cuba de terroristas y asesinos como ese Ramón Saúl Sánchez, que reconoció a la niña. Lo sé, mi amor. Y ahora lo comprendo todo. Por eso lamento tanto haber tardado en venir a reunirme contigo. Sé lo que sufriste por eso. No podía decirte nada. Fue difícil saber que me creías un traidor. Un basura por haberlas dejado a ustedes solas allá. Pensarías que no las quería para nada. Sí, no puedo engañarte. Casi me vuelvo loca pensando que todo cuanto habíamos soñado juntos se había fumado. Que habías echado por tierra todo lo que construimos con amor y sacrificio. A mí me sucedía lo mismo, Olga. Cada vez que imaginaba lo que podías pensar de mí, sentía tal desespero que me ahogaba. Pero ya estamos juntos. Y eso es lo que importa. Ahora debes cuidarte, René. Cuidarte por los tres. No podrías seguir viva si te pasara algo. Tú no puedes ni imaginarte lo que yo te amo, René. Sería capaz de dar mi vida sin vacilar a cambio de la tuya. Gracias, mi amor. Gracias. Esas palabras tuyas curan cualquier cicatriz que haya quedado del sufrimiento pasado aquí sin ustedes. ¿Saben una cosa, Olga? ¿Qué? Conseguí para Irmita una summer school. Pasará allí un curso vacacional y podrá aprender inglés perfectamente. Así no tendrá problemas para comunicarse y podrá estudiar. Llegó la hora de que pensemos en su futuro. Actuaron como Olga, Lidisbel Rosado del Sol, René, Misael Montano, Irmita, María del Rosario Muñoz. Grabación, Joel Rocha. Musicalización, Jailer Cañizares. Efectos, Michelle de la Paz. Narrándoles, Ernesto Valdés, quien los invita a escuchar el próximo capítulo de Los últimos soldados de la Guerra Fría. Tú eres mi mano, si alejanos amigos no puedo saludar. Tú eres mi mano, si alejas. Tú eres mi mano, si alejanos siblings no puedo saludar.